Máscara de su libertad, el divino resplandor, con su bello, tus deseños, los que amamos yo, 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 sacrificio para el avance y gloria para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira con bondad Señor los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro, en cien, su emirra sino lo que por esos dones se representa se inmora y se recibe como alimento su Cristo Señor nuestro el que vive reino por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes con su espíritu levantemos el corazón tenemos levantados al Señor gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestra deber y salvación la que gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos ya que al manifestarse en nuestra carne mortal nos hace restaurar con la nueva gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles con los ángeles con los ángeles con los tronos y dominaciones con todos los poros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos de estar en el cielo y la tierra de su gloria santo, 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 santo Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo.